Los sicarios han asesinado a José María Boyano, hermano de la recordada ex señora Mondo, Lucila Boyano, quien en 1989 se coronó como la mujer más hermosa del planeta. Hoy su familia atraviesa un dolorosísimo momento tras el asesinato de su hermano. Paola González ha preparado el siguiente reportaje. Ya está, no, quién sabe, hasta allá lo habían matado, porque cuando llamaban a comunicarse ya no se le escuchaba su voz. Espacio, 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 espacio. Alpón Boyano, el primero. Empresario exitoso y aficionado a los gallos. El nombre de José María Boyano Laca era reconocido en su natal Ferreñafe, no solo por ser el hermano de la ex señora Mondo, Lucila Boyano, también por la próspera vida que llevaba y que lo habría convertido en blanco de la delincuencia. Era asiduo a las peleas de gallos. Aquí vemos al hermano menor de la ex señora Mondo, disfrutando de una de las actividades con sus amigos de la comunidad de galleros. Y aquellos plumíferos que tanto cuidó, fueron los testigos de su tortuosa muerte. El señor Boyano tiene una rutina diaria que es venir temprano en la mañana a alimentar sus animales, el cría gallos. No se aprecia que le haya subsajeo en la cerradura. No forzaron la puerta. Para la policía del departamento de homicidios que ve el caso, los sujetos habrían estudiado la rutina de Boyano, quien antes de llevar al colegio a sus nietos, pasaba a ver a sus animales. He hecho las primeras averiguaciones con las pruebas que tienen, bueno, se maneja la hipótesis que en este hecho lamentable han participado de cuatro a seis personas. Y según información de la esposa del señor José Boyano, son, al parecer, de ciudadanía venezolana. Han querido sustraerle la información de una clave para poder acceder a su caja de seguridad que tenía dentro de su domicilio. Ante la resistencia negativa, ha sido prácticamente torturado porque tiene unos cortes en la mano y unos cortes en la frente. Su cuerpo presenta cortes y golpes, evidencias de una tortuosa muerte. Han logrado asfixiarlo con unas cintas plásticas y también se le encontró con un trapo y unos plásticos en el interior de la boca, ¿no? El diagnóstico, según el perito, ha sido por asfixia mecánica, ¿no? El testimonio de su esposa es clave para la policía, pues ella vio a dos de los zampones quienes ingresaron a su casa con las llaves de la víctima para intentar abrir la caja fuerte. Tenemos que bajar, manejar varias hipótesis. ¿Cómo sabían los delincuentes que en el interior de la policía había una caja fuerte y había dinero? También, de repente, un empleado, de repente, un vecino, de repente, un amigo, un familiar, ¿no? No se descarta ninguna hipótesis. Incluso los vecinos han sido citados para las investigaciones, aunque aseguran no haber visto nada. Una persona muy buena, muy humanitaria, buena. Todos los días conversaba con él, pero ayer justamente ya no lo vi. Y de verdad que no sé, como siempre, a veces, algunas veces se va a Chiclayo. Yo dije, pues tal vez he ido a Chiclayo, pero de ahí ya la policía más bien vino a darme permiso. Quería pasar porque estaba secuestrado, pero ya demasiado tarde lo habían encontrado. La esposa de Boyano asegura que fue amenazada por los sujetos armados. Se me vieron a mi casa a encañonarme y a pedirme su dinero. Fácilmente. Dame su plata. ¿Me dijeron? Sí. Sí. Yo lo tenía maniazado, quién sabe, hasta ya lo habían matado. Pero la clave que Boyano la cadió a sus verdugos fue falsa. Hasta el galpón de Boyano llegó la policía de criminalística para analizar los rastros que habrían dejado los asesinos que no lograron su ambicioso cometido. Acabaron con él. Pero no les dio gusto tampoco, porque no se han llevado ni un sol, ni un sol se llevaron. Solo mi celular se llevaron, esos miserables. Para que yo no pueda comunicarme con la policía ni nada. Me salvó la mano de Dios, porque escuché la sirena que empezó a sonar. Al momento de entrar los dos personas a su domicilio, también les preguntaron si sabía la clave de la cadió. Al no tener resultado, conversamos con el teléfono, con los otros delincuentes que estaban con el... No, prácticamente lo estaban torturando para darle la información, pero ella indica que no lograron, porque ella tampoco desconocía la clave. En una elegante carroza blanca pasearon sus restos. Recibió el cariño de sus amigos, vecinos y familiares que lo recuerdan como una persona amable y un padre amoroso. Los restos de José María Boyano recorrieron las calles de Ferreñafe, en Lambayeque, la tierra donde nació y creció con sus hermanas, una de ellas, la famosa ex señora Mundo, Lucila Boyano. La eterna Miss Peruana que alegró a todos con su coronación en 1989, cuando el país era golpeado por el látigo del terrorismo. Su designación fue un orgullo peruano en medio de tanto dolor. Pero esta vez, la ilustre reina ocultó sus hermosos ojos verdes con lentes oscuros en señal de duelo. Acongojada, acompañó el cortejo fúnebre de su hermano menor. Lucila Boyano, símbolo de la belleza y el encanto peruanos, atraviesa un doloroso momento y esta vez no quiso hablar con la prensa. Todos los honores que le rindieron a su hermano fue bajo una estricta reserva por parte de la familia. Durante el último adiós de esposa de José María destacó el gran amor que tuvo siempre para su familia y pidió justicia para su muerte. Su grandeza, mi corazón más grande, sus nietos, a quienes han sido su profunda adoración y quienes van a extrañarlo. Porque él desde que se levantaba, salía, les traía su pan, les preparaba su biberón de leche todos los días. Te juro que sea la justicia, porque todo lo que se hace de mala fe, tarde o temprano llega. Este asesinato conmociona no solo a Ferreñafe, sino a todo Lambayeque, donde los ciudadanos piden mayor presencia policial debido al aumento de la criminalidad. Ha generado hoy en día ver frente a la inseguridad, frente a la zozobra que hoy vive la sociedad, estamos cobrando la vida de una persona de bien que nunca se ha metido con nadie, simplemente se ha dedicado a hacer su trabajo, se ha dedicado a dedicarse a su negocio, tenía como hobby el tema de los gallos y era una persona que nunca ha tenido problemas. Ferreñafe hoy viene acrecentándose, las organizaciones criminales dedicadas a los préstamos, al Gota a Gota, hoy están de una manera desmedidas, sin control. Más control, porque en Ferreñafe nunca se ha visto esto, o si no, vamos a nosotros tener que formar un comité de apoyo. Amigos y vecinos de Boyano lamentaron su partida, pues creen que este crimen pudo evitarse. Lo que estaban pidiendo a él era un cupo mensual para dejarlo trabajar y no atentar contra su vida. Obviamente esto se basa en una mala competencia, se podría decir, contra estas mafias que hoy han entrado con fuerza a Ferreñafe. Usted se pasea por toda la provincia y va a encontrar un promedio entre 50 a 100 ciudadanos extranjeros que se desconoce su condición miratoria, que están con los canguros llenos de dinero, que están tocando las puertas, están entrando a todos los negocios, desde el que vende helados en la esquina, el que tiene su bodeguita, a todo lado van y están accediendo a préstamos con altos intereses. Sobre la presunta extorsión de la que habría sido víctima, la familia no quiso pronunciarse. Ellos esperan que la policía dé con los responsables lo más pronto posible. Pero los allegados al prestamista exigen que se refuerce el trabajo de la policía de investigaciones en la región. ¿A dónde podemos recurrir? ¿Es que estamos condenados a la muerte como José María Boyano? ¿O qué es lo que podemos reclamar a las autoridades? Por eso que exigimos que se venga un equipo especial de Lima, de homicidios, para que investigue estos hechos y no quede impune. No, acá, acá, en la carroza. ¿Cómo dirá en la carroza? En la carroza. El Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal tiene a cargo el caso y será el responsable de armar las piezas de este rompecabezas. El Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal tiene a cargo el caso de la policía de investigaciones en la región.